¿Te imaginas descubrir una fórmula que haga adelgazar en un día? Dale like a este video si amas la comida, y comenta cuál es tu comida favorita. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Naughty Professor. La película comienza con un profesor de ciencias llamado Sherman, quien tiene sobrepeso, y a pesar de que es muy inteligente, vemos que también es algo torpe. Por lo que todos sus estudiantes siempre se burlan de él. Cuando Sherman llega a la escuela, él ve que hay muchos hamsters haciendo desmadre, pues descubrimos que el día anterior, el buen Sherman accidentalmente presionó el botón, que abre las jaulas de los hamsters, pero por suerte logra solucionar el desmadre. Así que él va a saludar a su hamster favorito llamado Shelly, quien también está rellenito de amor. En el laboratorio, Sherman y su compi llamado Jason, están intentando crear un suero que haga que una persona que tenga sobrepeso pueda adelgazar en un día. Y al dárselo a Shelly, ellos se emocionan, al ver que bajó más de 3 kilos en unos minutos. Por lo que Jason le dice que deberían darle otra dosis, pero Sherman le dice que ni mergas, ya que podrían lastimarlo. Y en eso, el director de la escuela llamado Dean, le pide a Sherman que vaya a su oficina, en donde le dice que gracias a que los hamsters hicieron desmadre, la escuela perdió mucho dinero, por lo que le pide que tenga más cuidado la próxima vez, pues no quiere que su inversor decida quitar las donaciones. Así que Sherman le dice, No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Sherman, el maestro de ciencias, Jason, el asistente de Sherman, Carla, la maestra, Dean, el director, y Buddy, el alter ego de Sherman. Mientras Sherman está dando clases, él borra todo lo que está escribiendo con su panza, por lo que sus estudiantes se burlan de él, y al ver lo que pasó, él también se ríe con ellos. Y en eso, una maestra llamada Carla va a saludarlo, ya que es su primer día de clases, y le dice que admira mucho su trabajo, pues ha leído todos los artículos que él ha escrito. Cuando Sherman llega a su casa, su papá se molesta con él, al ver que está comiendo muy poquito, por lo que le dice que debería estar orgulloso de ser gordito, pero en eso, su papá se tira tremendo pedo que hace que Sherman casi se desmaye. Al terminar la cena, su mamá le dice que no debería sentirse avergonzado por su peso, ya que lo que importa es la belleza interior, y al escuchar eso, Sherman se arma de valor, y va a la casa de Carla para preguntarle si le gustaría ir a cenar con él otro día, a lo que ella le dice yes, 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 claro que yes, y cuando Sherman regresa a su casa, él hace el bailecito de la victoria. Pero dos segundos después, el compi se queda dormido, y sueña que Carla se está hundiendo en la arena por su culpa, así que él se despierta asustado, y al ver un comercial en donde dicen que sí se puede, él se motiva para bajar de peso, por lo que en los próximos días, él empieza a ir al gimnasio y a clases de box, pues nunca está de más saber dar cocasos. Después de 700 años, él se prepara para su cita con Carla, por lo que la lleva a un club, en donde un comediante llamado Reggie, empieza a hacer chistes sobre la apariencia de los demás, y cuando ve a Sherman, el cara remolacha se burla de su peso, por lo que Carla le dice que mejor regresen a su casa, y para hacerlo sentir mejor, ella le dice que es un chico muy brillante, pero a pesar de eso, Sherman se sigue sintiendo mal, así que al regresar a su casa, él empieza a comer mucha comida rápida, lo que hace que pierda todo el progreso que había hecho en el gimnasio, y cuando se queda dormido, él tiene una pesadilla en donde con un pedo, destroza toda la ciudad. Madres, qué pedo. Así que al despertar, él decide que quiere adelgazar, por lo que va al laboratorio de la escuela, para inyectarse el suero mágico, pero como se excedió en la dosis, el compi se va a visitar a Mamacoco, temporalmente, y mientras él está tieso, vemos que en la computadora sale un mensaje diciendo, que el cambio de ADN fue todo un éxito. Al día siguiente, Sherman regresa del más allá, y al verse en el espejo, a él se le sale un pedo de la emoción, al darse cuenta de que por fin bajó de peso, así que para celebrar, él va a una tienda para comprar ropa nueva, en donde hace una pasarela de modas, presumiendo su nuevo look. Riquísimo. Al regresar a la escuela, Carla le pregunta si ha visto a Sherman, ya que ella no logra reconocerlo, pero como Sherman no quiere que lo recuerde como un chico con sobrepeso, él se inventa que es el asistente de él mismo, y le dice que se llama Buddy, y aprovecha su nuevo look para invitarla al mismo club, en donde Reggie se burló de él, pero cuando le iba a dar un abrazo, él se da cuenta de que sus dedos están engordando, por lo que le dice a Carla que la verá después, y mientras va a su salón, ella se encuentra con Sherman, Carla le pregunta si puede salir con su asistente Buddy, a lo que Sherman le dice que sí, pues ella merece ser feliz. Ay, qué bonito. Y al caer la noche, Buddy pasa por ella en su nuevo coche, y al entrar al club, él ve que Reggie está dando su show de chistes fuertes, por lo que Buddy saca su choque interior, y empieza a insultarlo, pues solo le dio una cucharadita de su propia medicina, y como quiere ver a Reggie aún más molesto, él se sube al escenario solo para robarle su show, así que Reggie intenta darle un cocaso, pero como si sirvieron las clases de box, él le hace piqui. Después de tremendo cocaso, todos empiezan a aplaudirle, por lo que él regresa bien orgulloso con Carla, y le da un beso para reforzar la amistad, pero en eso, ella le dice que sus labios están creciendo de tamaño, y al ver que el suero está dejando de funcionar, Buddy le dice que solo es una reacción alérgica, y mientras él le mete el turbo para regresar al laboratorio, vemos que su asistente Jason también está en el club, en donde ve que un mesero tiene la tarjeta de crédito de Sherman, pero como se entera de que un compi llamado Buddy la usó, él sale como pedo para perseguirlo, ya que piensa que Buddy le robó la tarjeta a Sherman, y al llegar al coche de Buddy, Jason se queda tieso, al ver que el compi se está transformando en Sherman, por lo que Buddy le dice la mensada que hizo, y como él empieza a crecer de tamaño, la policía lo detiene para ayudarlo a salir del coche. ¡Qué buen servicio! Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que sí quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora sí, continuemos. Al día siguiente, él llega tarde a la escuela, en donde él ve que todos sus estudiantes, ya se habían retirado del salón, así que el director aprovecha para regañarlo, por haber comprado un coche de lujo con el dinero de las donaciones, y le dice que si lo vuelve a hacer, entonces lo mandará al más allá. ¡Radical! Y antes de regresar a su oficina, el director le dice que programó una reunión, con un inversionista llamado Harlan, para que apoye el proyecto del suero mágico que está haciendo Sherman. Más tarde, Sherman va a preguntarle a Carla cómo estuvo su cita con Buddy, a lo que ella le dice que fue genial, y en eso, a Sherman se le ocurre la gran idea, de invitarla a cenar con su familia, pero vemos que todo está valiendo queso, ya que el papá de Sherman le está haciendo preguntas muy incómodas, además de que se está tirando pedos atómicos. Al darse cuenta de que fue mala idea llevarla a cenar con su familia, Sherman la acompaña a su casa, y en el camino, Carla le dice que le gustaría saber más sobre Buddy, y que está muy ansiosa por verlo de nuevo, y como Sherman piensa que la única manera de estar con ella, es transformándose en Buddy, él regresa al laboratorio para inyectarse el suero, por lo que Jason intenta detenerlo, ya que todo se puede salir de control, pero Buddy lo deja encerrado en el laboratorio, y logra escapar. Al caer la noche, Buddy lleva a cenar a Carla a un hotel muy lujoso, en donde ve que el director está esperando a Sherman, para que se reúna con el inversionista Harlan, pero como él piensa que Sherman no llegará a tiempo, Carla le dice a Buddy, que él puede hablar con Harlan sobre el suero, ya que ella piensa que Buddy es su asistente, así que el compi acepta, y mientras está explicándole a Harlan cómo funciona el suero, él empieza a coquetearle a otras chicas, por lo que Carla se molesta con él, pero a Buddy le vale madres, ya que lo único que quiere, es que muchas chicas se interesen en él, así que ella le dice, como Harlan aceptó invertir en el proyecto, el director le dice a Buddy, que pronto habrá un baile en la escuela, por lo que quiere que se encargue, de hacerle una demostración a todos los invitados, de cómo funciona el suero, pues él quiere que más personas inviertan en el proyecto, a lo que Buddy acepta, y al día siguiente, vemos que el suero ya perdió su efecto, por lo que Sherman vuelve a ser el mismo, pero descubrimos que el suero está causando, que él pierda la memoria, cuando se transforma en Buddy, y en eso, Carla llega a visitarlo, pero al ver que Sherman hizo travesuras con otras chicas, ella se molesta, y le dice que es igual de infiel que Buddy, y para terminarla de cagar, cuando Sherman se va a la escuela, el director le dice que está despedido, ya que quiere que Buddy sea el nuevo profesor de ciencias, al regresar a casa, Sherman ve un video que Buddy grabó, en donde le dice que siga inyectándose el suero, pues él podría mejorar su vida, pero como Sherman sabe que Buddy solo está haciendo desmadre, él va al laboratorio, para destruir todas las muestras del suero, pero cuando se toma una bebida, el compi se empieza a transformar en Buddy, ya que el caradura llenó las latas con suero, y mientras Buddy va al baile de la escuela, Jason ve un mensaje en la computadora, en donde dice que si Buddy se toma dos dosis más, Sherman podría desaparecer para siempre, en el baile, Buddy se toma una dosis para enseñarle a todos cómo funciona el suero, pero en eso, Sherman logra controlar al compi, y le da un cocaso, cuando Buddy se iba a tomar otra dosis, él se convierte en Sherman, por lo que todos se quedan tiesos al ver eso, así que Sherman se disculpa con todos, y les dice que le creó el suero para ayudar a los demás, pero que al final, se dio cuenta de que todos deben aceptarse tal y como son, y al escuchar eso, Carla lo perdona por las mensajes que hizo Buddy, y le dice que le gustaría salir con él, y al final, Carla le dice al director, que le dará el dinero de la inversión a Sherman, para que él lo use en sus futuros proyectos, Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video, ¡Suscríbete al canal!